Francia con todo su esplendor cultural está presente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con una oferta de literatura, cómics, ilustradores, talleres, conversatorios, conferencias con autores y exposiciones de obras de arte para los 500.000 visitantes. La Filbo, abierta hasta el 8 de mayo en Bogotá, celebra su edición 30 con Francia como país invitado de honor con una programación que se desarrolla en un moderno pabellón del Centro Internacional de Negocios con ferias. Los niños, jóvenes y adultos que ingresan tienen la opción de estar en los talleres con actividades lúdicas. Bueno, el objetivo de este taller es dar unas nociones muy básicas sobre creación de libro 3D a partir de la edición que hizo Amapola Cartonera de los libros del Colegio Liceo francés, donde editamos 19 títulos de creación literaria y de creación 3D. El pabellón fue diseñado por un grupo de profesionales liderado por el arquitecto Manuel Villa, con tres librerías, un auditorio, un espacio para talleres, un café al estilo parisino y una zona de restaurantes con variedad de propuestas gastronómicas al mejor estilo francés. Para fortalecer la relación cultural entre Colombia y Francia, los artistas Audrey Speedy, Alice Boyle y Jim Pluck, en conjunto con el público, hicieron el gran dibujo, un fresco interactivo en blanco y negro. La idea es unir estos lazos que está haciendo este año Colombia y Francia en la nivel cultural en la feria libre. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.